¡Solta resistencia! ¡Es lo más importante! ¡Es la tercera vencida! ¡Así es pues! ¡Es súper fuerte! Me trae que un poquito le da la cuerda porque la entró tierra, ya no hubiera nojera Pero nada, felicidad de Sheila Soy de la que ha disfrutado mucho con mi familia La verdad próxima será Estar patineras no la prefiero ¡Nada fácil! El reto de realizar 3 o 4 horas las vueltas en un circuito en el que tuvieron que arrastrar trompos ¡Solta y el camporza y el fin de calzado Chávez y Perú también! Entendió la rulla pa' por siempre engreirme y mantenerme ¡Me voy a hacer un poquito! ¡A celebrar como se ve! ¡Ven bien felices! ¡Ahí sí vienen las otras marcas! ¡A ver sí! ¡Y lo voy a asaltar un dicho ahora también! Amigos, gracias por su compañía Pues primera noticia fin de semana y les contamos que el astro uruguayo Luis Suárez fue recibido como héroe por los hinchas de su país Así es, por su parte el defensa italiano que fue mordido por el jugador pues consideró excesivo el castigo de la FIFA Un excelente trabajo en este mundial 2014 Lamentablemente fue suspendido y supuestamente...